... Muy buenos días a todas y todos, dentro de 5 minutos comenzaremos la prueba, barremos a con cronómetro con un tiempo posterior de 83 segundos. Welcome ladies and gentlemen, in 5 minutes we will start this class, table A against the clock, with a time allowed of 83 seconds. ... ¡Suscríbete!